En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordamos la urgencia de nuestra lucha. Cada mujer, sin importar quién sea o su origen, tiene derecho a una vida libre de violencias. Nos unimos por las que no están y para que nunca nos falten más. No podemos recuperar las vidas que le arrebataron a mujeres, pero su memoria nos moviliza y compromete. Nuestros pasos siempre son al frente, nunca hacia atrás. Día a día trabajamos por cambios significativos, por igualdad y justicia. Todas y todos tenemos la responsabilidad de construir una región sin violencias contra las mujeres. Unámonos en la misión, hasta que ninguna falte.